Bueno, bienvenidos a la clase número 2. En la clase número 2 vamos a mirar estructuras condicionales simples y compuestas. Las estructuras condicionales simples o compuestas son aquellas que nos permiten trabajar bajo una condición, y si la condición se cumple, entra ese proceso, y si no se cumple, pues ahí es donde estaríamos hablando de la estructura condicional compuesta, donde aparece un else o un sino. Para eso entonces vamos a crear un proyecto, ese proyecto entonces lo vamos a crear. Recuerden que por ahora estamos trabajando con aplicaciones por consola. Este proyecto lo va a llamar clase número 2, y en esta clase lo que vamos a ver es estructuras condicionales simples y compuestas. Vamos a cambiarle el nombre al main, y entonces en este main, digamos que en el primero que vamos a trabajar, vamos a tener, o lo vamos a llamar de esta manera, vamos a llamarlo estructura condicional simple. Y finish. Entonces recordemos, esta es una condición si entro, si no cumplo con esa condición me voy por el otro lado o no entro, entonces ahí tengo estructuras condicionales simples y estructuras condicionales compuestas. Entonces acá tenemos la clase número 2, recuerden entonces acá tenemos el nombre del proyecto, tenemos un paquete que en este caso que es el paquete por defecto, y tenemos una clase que se llama estructura condicional simple 1. Vamos a empezar entonces a trabajar sobre la clase, para eso entonces vamos a organizar lo que tenemos a nivel de la clase, vamos a empezar a documentarla, para documentarla entonces recuerden que lo normal es que siempre documente pues como para que está hecha la clase, en este caso entonces la clase se va a llamar o más bien estructura o más bien programa para el, para la validación de una estructura condicional simple. Vamos a agregarle la parte de versión y la parte de Sins, para colocarle la fecha en la cual estamos creando nuestro proyecto. La versión en este caso como no le estamos haciendo modificaciones es la versión 1, y a partir de ese proceso entonces digamos que podemos continuar. Entonces acá vamos a agregarle la versión 1, y vamos a agregarle también el Sins, donde hoy estamos a 22.08 del 2018. Vamos a construir, recuerden que todo lo estamos construyendo dentro del main, ya luego vamos a hacer unos pequeños cambios, entonces esto que estamos construyendo dentro del main, vamos a estructurarlo de esta manera. Vamos a empezar entonces a programar, para eso entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a validar por ejemplo un valor, donde ahora que está de moda pues la declaración de renta, vamos a crear un ejemplo donde dice si me gano tanto, tengo que declarar o si no, no declaro. Entonces como es una estructura condicional simple, entonces lo primero que vamos a hacer es, recuerden que lo vimos en la clase anterior, utilizar un escáner, un objeto tipo escáner, donde en este objeto lo que nos permite es capturar la información por teclado, utilizando también el método system.in, y a través de él importando la librería de java útil, listo. Entonces con esto lo que tenemos es, un objeto, tipo escáner, instanciado, para capturar la información por pantalla. Perfecto. Vamos entonces ahora a definir entonces lo que queremos es esto, entonces queremos capturar, para eso entonces vamos a crear una variable nueva, que les voy a explicar, que es flotante, la flotante como tal va a poder recibir, digamos, decimales, luego les voy a profundizar un poco en esto, entonces vamos a definir una variable que se va a llamar sueldo, esa variable entonces la vamos a capturar, y le vamos a decir un set out, y es digite el salario de la persona. Esto lo vamos a capturar en sueldo, y le vamos a decir entonces, que como esto es un flotante, le vamos a decir, teclado.nextload, para capturar el tipo de dato flotante, y ahora lo que vamos a decir es lo siguiente, vamos a estructurar, le vamos a decir if, y le vamos a decir, si cumple con esta condición, ingrese por acá, es una estructura simple. Entonces vamos a decirle, si es verdadero, entonces vamos a decirle, si sueldo es mayor, o igual, a 3 millones, 200, por lo tanto, entonces vamos a decirle, set out, usted, debe, declarar, renta. Listo. Entonces miren que estamos diciéndole, nosotros estamos capturando un valor, y ese valor dice, si usted, esto opera este valor, o es igual a este valor, usted debe declarar renta, vamos a ejecutarlo, y vamos a mirar como funciona. Perfecto, entonces ahora dice, digite el salario de la persona, aquí se me fue una S, ahorita lo organizamos, el salario de la persona, entonces vamos a decirle, que este señor, tiene un salario de 1.200.000, no sale ningún mensaje, perfecto, vamos a organizar acá, la S que se nos fue, vamos a ejecutarlo de nuevo, y vamos a mirar que pasa. Digite el salario de la persona, vamos a decirle 3.500.000, perfecto, le decimos enter, y me dice, usted debe declarar renta, perfecto, ¿por qué nos dice, ¿por qué no nos dice nada cuando estamos con el otro? Entonces simplemente, ya vamos a hablar de una estructura, no solo simple, sino que también, y una estructura, condicional, compuesta. Entonces vamos a decirle, venga, si usted supera este valor, entonces saque esta información, si no, que es el else, vamos a decirle entonces, else, y le sacamos un mensaje, y vamos a decirle, usted no debe declarar renta, vamos a ejecutarlo, y vamos a mirar que pasa, 1.200.000 se gana este señor, usted no declara renta, esto es lo que se llama, una estructura condicional simple, y una estructura condicional compuesta, la simple es solo un if, compuesta es un if y un else, perfecto, entonces, para que tengan pues como presente eso, ok, vamos a hacer, a recordar algo, y es que, entonces, les voy a mostrar, esto es una estructura condicional simple, entonces, simplemente yo tengo la condición, la condición cumple algo, si es verdadero hace algo, si es falso no hace nada, vamos a mirar una estructura condicional compuesta, aquí recibo dos números, un número 1, un número 2, y si el número 1, es mayor que el número 2, muestra el número 1, si no, muestra el número 2, y termina el proceso, para eso también es importante, que cuando nosotros veamos esto, también vamos a hacer lo siguiente, y es que, hay unos operadores relacionales, que nos van a permitir, validar la información, los operadores relacionales, que vamos a manejar dentro de Java, son, el mayor, el menor, el mayor o igual, que el mayor o igual, incluye el valor por el cual, estamos comparando, o el menor o igual, también incluye, los valores por los cuales, estamos comparando, tengo el igual, 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 aquí ese es un comparativo, y diferente, que sería, un signo de admiración igual, esos son operadores, de tipo relacionales, pero también, vamos a mirar, operadores matemáticos, de operadores matemáticos, tenemos lo siguiente, operadores matemáticos, tengo el más, operadores matemáticos, tengo el menos, la multiplicación, o el producto, la división, y un porcentaje, que es el resto de la división, si, por ejemplo, miren acá, 13, el resto de 5, dice que es 3, o sea, que es el residuo como tal, perfecto, esos son los operadores matemáticos, ok, entonces ahora, lo que vamos a hacer, es que, vamos a mirar, o vamos a hacer un ejercicio, donde vamos a utilizar, estos operadores lógicos, y vamos a crear, el siguiente ejercicio, entonces el ejercicio, es el siguiente, realizar un programa, que, lea, por teclado, dos números, si el primer número, es mayor, que el segundo, entonces lo que vamos a hacer, realizar una suma, ok, si el primer número, es mayor que el segundo, lo que hacemos es, realizar una suma, vamos a, en caso contrario, en caso contrario, que sería el else, lo que vamos a hacer entonces, es a realizar, un producto, realizar, un producto, o sea, una multiplicación, listo, y también queremos, y, realizar, también, la división, ok, entonces vamos a realizar, ese programa, entonces, vamos a agregarlo acá, digamos que vamos a crear, otra clase, entonces, me voy a parar sobre, el paquete, clic derecho, nueva clase, esa clase, entonces, la vamos a llamar, vamos a llamarla así, operaciones, operaciones, hacerle finish, perfecto, vamos a agregarle, a esta clase operaciones, vamos a agregarle, un main, para que también, podamos ejecutarlo, desde acá, ok, y vamos a cerrarla, vamos a colocarle así, clase, o más bien, programa, para ejercicio, para realizar, ejercicio, de, condicionales, simples, y compuestos, ok, vamos a agregarle, entonces, el, sins, y vamos a agregar también, la versión, versión 1, y vamos a decirle, 22.08 del 2018, perfecto, ok, entonces, como decía el ejercicio, el ejercicio nos decía, lo siguiente, es, si el primer número, es mayor que el segundo, realizar una suma, quiere decir que vamos a capturar, dos números, entonces, vamos a decirle, primero, utilizamos el escáner, para poder capturar, la información, e instanciar el objeto, ok, importamos la librería, aquí ya la ven que está, ahora si, utilicemos, este proceso, para capturar, digite, el valor, del número 1, 1, y vamos a hacer lo mismo, digite, el valor, del número 2, por lo tanto, necesitamos unas variables, estas variables, vamos a generarlas, como flotantes, donde lo vamos a decir, número 1, y vamos a decirle, número 2, ok, vamos también, de una vez a crear, la suma, y vamos a crear, entonces, la operación, llamarlo producto, llamarlo producto, y la división, ok, vamos a capturar, entonces, el dato, entonces, a número 1, le vamos a llevar, lo que hay en teclado, punto, next float, vealo acá, está de primero, next float, capturamos el dato, va a hacer lo mismo, con número 2, perfecto, entonces, aquí, coloquemos la estructura condicional, y vamos a decir, entonces, lo siguiente, si número 1, es mayor, que número 2, ¿qué debe hacer? asuma, hágalo igual, a número 1, más, número 2, perfecto, en caso contrario, ¿qué debería hacer él? él debería, entonces, generar una, producto, donde producto, es igual a número 1, por, número 2, perfecto, y también, una división, donde, número 1, lo vamos a dividir, por, número 2, y ahorita, vamos a mirar algo, y es que, que, ya vamos a empezar a hacer, algunas series de validaciones, perfecto, ok, y ahí ya tengo, entonces, suma, producto, división, ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? pues, voy a sacar un mensaje, y le voy a decir, la suma, de los números, es, espacio, le voy a concatenar, suma, y voy a hacer lo mismo acá, el producto, de los números, es, producto, y vamos a colocarle también lo mismo, acá, otro se out, donde le vamos a decir, el, o más bien, la división, la división, de los números, es, división, ok, listo, entonces, digamos que este es nuestro programa, vamos a guardarlo, y vamos a ejecutarlo, con clic derecho, run file, entonces, dice, digita el valor del número 1, vamos a decirle 2, digita el valor del número 2, vamos a colocarle 3, entonces, dice, el producto, de los números es 6, la división de los números, es 0.66, ¿por qué entro por la segunda parte? porque el número 2, es menor, que el número 3, vamos a hacer otra vez este ejercicio, y vamos a ejecutarlo, otra vez, y vamos a colocar que el primer número sea mayor, y que el otro sea menor, y entonces, miren que ahí ya nos hace que, la suma, perfecto, entonces vuelvo, les muestro otra vez el ejercicio, y lo que estoy haciendo es esto, la suma de los números es esta, ¿por qué? por si cumple con la condición, de que el número 1, sea mayor a el número 2, de lo contrario, él hace este proceso, pero vamos a ejecutar, y vamos a mirar algo, el número 1 va a ser un 2, y el número 2, va a ser un 0, ok, está correcto, está bien, pero entonces, vamos a colocar, vamos a colocar, por ejemplo, un menos 1, a ver qué pasa, rom5, vamos a colocarle, un menos 1, y un 0, bueno, entonces, se dan cuenta de algo, la división de los números, es menos infinito, yo no quiero que me salga eso, sino que quiero que me salga, un nombre, o un mensaje diferente, o sea, para que pase cuando hay división por 0, porque en este caso, hay división por 0, aquí dice que es infinito, nada, yo quiero que salga una cosa diferente, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a agregarle aquí otro condicional, y le voy a decir, if, número 2, es igual, comparativo a 0, entonces, es el que va a hacer, saqueme un mensaje, diciendo lo siguiente, se out, no es posible, la división, por 0, en caso contrario, haga la división, saque el mensaje, y listo, vamos a mirar, guardémoslo, ejecutémoslo, y miremos que pasa, entonces vamos a colocarle menos 2, vamos a colocarle 0, y me dice, el producto, el producto de los números, es menos 0, cierto, que es un 2 por 0, y no es posible la división por 0, salió el mensaje, vamos a ejecutarlo de nuevo, y vamos a mirar, una división correcta, dijiste el valor del número 1, vamos a colocarle 2, y vamos a colocarle, 3, entonces me dice, la división de los números, es 0.6667, perfecto, y estos son, estructuras condicionales, simples y compuestas, los espero entonces, en el próximo video, muchas gracias, estoy atento a cualquier comentario, y si quieren ver algún tema, también estaré atento, muchas gracias.